A ver, pues soy militar, soy teniente del ejército, he tenido la idea rara en el mundo militar de escribir un libro y bueno, en breve voy a pagar el peaje por ello, ¿no? Me van a encerrar creo que en 10-12 días en un centro disciplinario pues para empezar, para que me reeduque, ¿no? y termine por ser un gran militar y creo que de ahí pues vendrá la cárcel después y un expediente gubernativo para echarme a la calle. Y es un poco el país democrático en el que todos sabemos que vivimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en el ejército? Pues casi 12 años, o sea que iba a cumplir 12 años pero bueno, ahora estoy suspendido en funciones, o sea que se va a quedar ahí, ¿no? Pero bueno, 11 años y medio. Sí, porque claro, en este país no se puede pedir un cambio, ¿no? Ni pedir que cambie en determinadas situaciones y menos cuando lo que estás pidiendo afecta a la cúpula militar que es la que yo creo que lleva oprimiendo a las Fuerzas Armadas más de 200 años, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de terminar con ellos. Sí, pues yo creo que lo comentábamos antes yo creo que es una novela muy interesante es la primera vez que escribo y desde luego desde el punto de vista literario yo creo que claro que le falta mucho pero yo creo que es un documento imprescindible para toda la sociedad, ¿no? Porque creo que al final los ciudadanos tienen que conocer sus Fuerzas Armadas y lo que ocurre es que desde que se suprimió el servicio militar obligatorio cosa que estuvo bien, pues los ciudadanos no conocen sus Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es la realidad porque el libro la mayoría de los militares que lo leen se sienten muy identificados con él y les parece de lo más normal y cada vez que un ciudadano lo lees se echa las manos a la cabeza, ¿no? Entonces está claro que algo pasa y creo que cumple una función social muy importante desde ese punto de vista. Pues inicialmente fue un poco una necesidad, ¿no? Escribir por dar un poco rienda suelta a la frustración que yo creo que es compartida, ¿eh? Que todos los ciudadanos estamos un poco en esa situación y a partir de ahí llega un momento en el que sí que me planteo el escribir para publicar, ¿no? El escribir para dar a conocer, ¿no? Pero quizá el momento definitivo es cuando me doy cuenta que la justicia militar es totalmente inexistente porque me presento a denunciar una serie de hechos, además muy graves, ¿eh? A nivel económico, de muchos millones de euros y les digo, oiga, señores, que tengo un pendrive o un disco duro con información para... Bueno, para que... para que lo analicen y cierran el caso sin pedírmelo les vuelvo a hacer un escrito diciéndoles que tenemos un pendrive con información y vuelven a cerrar el caso sin pedirlo, ¿no? Creo que ese es el momento en el que te das cuenta que el sistema no funciona, ¿no? Y hay que cambiarlo. Pues mira, fundamentalmente uno de los cambios que estamos pidiendo porque muchos periodistas a veces se acercan a nosotros esperando algún tipo de notición o de bomba así un poco sensacionalista nosotros pedimos algo muy básico y es separación de poderes que es algo que cualquier institución del siglo XXI debe de tener, ¿no? Y una de ellas es, desde luego, la independencia o la externalización de la justicia militar está claro que la justicia militar debe ser una sala mar de la justicia civil al igual que la Guardia Civil a día de hoy pues los ascensos siguen siendo propiedad o potestad del ministro de Defensa y eso es lo que impide que la Guardia Civil no se investigue o sea, mientras el ministro de Defensa ascienda al general de la Guardia Civil jamás en la vida vais a ver a la Guardia Civil echando la puerta abajo en un cuartel y llevándose los discos duros porque allí alguien ha cometido un acto delictivo o corrupción, ¿no? y las auditorías exactamente igual las tendría que hacer el Ministerio de Hacienda externalizando esos tres pilares e introduciendo la libertad de expresión que yo creo que es algo que en el siglo XXI y en Europa debemos de tener todos los ciudadanos con esos cuatro pilares hemos convertido a las Fuerzas Armadas en una institución del siglo XXI Para la gente que no sea muy familiarizada ahonda un poco en el tema de la libertad de expresión porque a lo mejor la gente no sabe las limitaciones que tenéis la gente que está en el ejército a la hora de expresaros Exactamente, pues bueno que alguien se haga la idea que por escribir el libro que acabo de escribir pues seguramente me van a expulsar de las Fuerzas Armadas me van a encerrar entre dos meses y seis años de momento para empezar unos tres meses que ingresaré dentro de diez días en un centro disciplinario creo que eso ya deja un poco claro la situación que vivimos en cuanto a falta de libertad de expresión y luego en cuanto a lo que comentabas yo sí creo yo creo que no ha habido transición ¿O del actual de ejército? lo cual era lógico yo no puedo acusar a ningún ministro antes del año 90 de no haber tocado las Fuerzas Armadas porque había un golpe de estado en que te estaba amenazando pero a partir de los años 90 todo el que ha llegado lo único que ha pretendido ha sido comprar, comprar, comprar y comprar es decir, ahí están 29.000 millones de euros de deuda y menos de 6.000 millones de euros de presupuesto ¿Qué es lo que ocurre? que efectivamente el suprimir el servicio militar sí creo que ha contribuido mucho a que esta casta militar o esta cúpula militar que es la que nos dirige y es la que se beneficia de todo lo que sucede pues perdure, ¿no? porque claro, lo que comentábamos antes hay 46 millones y medio de españoles que no tienen ni idea de lo que pasa en las Fuerzas Armadas para que nos hagamos una idea un dato muy por encima no voy a hablar de residencias militares de viajes pagados de todo este tipo de lujos que siguen teniendo las Fuerzas Armadas Españolas tienen 130.000 componentes y 270 generales ¿vale? y 1.050 coroneles los chinos tienen 190 generales para 2,3 millones de militares es como lo de los aeropuertos es una locura las líneas de AVE que tenemos aquí de alta velocidad pues un poco con los cargos militares por lo que estamos correlacionados es una locura para que os hagáis una idea de los 270 generales que tenemos nos sobran 250 y de los 1.050 coroneles nos sobran mil entonces claro cuando tú dices esto pues es normal que esa cúpula militar tenga un resentimiento hacia mí espectacular ¿no? porque les estoy quitando el trabajo ¿no? les estoy diciendo que no que no vale y en esa línea además puedo comentar que yo he estado muchas veces a lo largo de estos 11 años de carrera militar he estado sin coronel y sin general o sea que a pesar de que hay tantos ni siquiera los ponen a ocupar los puestos que de verdad deben de ocupar ¿no? y yo he estado meses y meses incluso un año sin general al mando y allí no ha pasado absolutamente nada ¿por qué? porque hay un excedente de mandos enormes de hecho ahora mismo uno de los problemas que tenemos es que hay 42.000 soldados a los que se les trata como a perros y con contratos basuras y se les hace todo tipo de 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 perrerías si si no no de perrerías si efectivamente y 42.000 soldados y tenemos 52.000 mandos entonces oiga si es que hay más mandos que soldados o sea es que esto cualquiera que tenga dos de frente se da cuenta de que esto es insostenible ¿no? uno además lee lee imán de Ramón J. Sender o o la forja de un rebelde que es posterior de Arturo Vareas y ya detectas esos problemas ¿no? pero es más no nos olvidemos aquí en a principios del siglo XIX está la guerra de la independencia y todos sabemos lo que hicieron aquí los famosos coroneles pues Navarro Falcón demás toda esta gente sabemos lo que hicieron es decir dieron la espalda a la gente que se quería levantar ¿no? independientemente de que eso al final fuera un acontecimiento histórico o incluso que pudiera ser negativo al final ese propio levantamiento pero bueno eso es otra historia ¿no? la realidad es que la mayoría de la cúpula militar dio la espalda a su propio pueblo ¿no? y no es la primera vez que sucedía ni fue la última ¿no? mira hay un caso histórico que además creo que está en el libro y que es interesante de leer pues los americanos escriben y bueno hacen películas y series de su ejército pero vamos buenas, malas, regulares nosotros no tenemos nada prácticamente nada ¿no? mira hay un episodio que se cuenta en el libro y que sucede sucede la guerra en el desastre anual y es el coronel Araujo Torres ¿no? Araujo Torres en un momento dado rinde su posición a cambio de 5.000 pesetas de pagar 5.000 pesetas y de entregar a todos sus hombres más de 900 para que los asesinen ¿no? a ese hombre se le juzga el informe Picasso y demás y lo indultan o sea es terrible ¿no? bueno pues ese señor no está tan lejano en nuestra en nuestra historia o sea de ese hombre descienden prácticamente todos la cúpula militar que hay a día de hoy entonces claro no nos podemos no tiene que extrañar lo que sucede ¿no? yo creo que en este en este en este caso yo creo que tenemos ejemplos bastante reveladores ¿no? yo creo que uno uno de los ejemplos más más singulares de los que de los que podríamos hablar es que todos hemos visto anuncios en televisión para captar soldados pero yo no creo que nadie haya visto un anuncio en televisión para que capten a los mejores oficiales ¿no? para captar oficiales yo creo que eso es algo que no se ha visto nunca ¿no? se ha llevado siempre como un poco en secreto ¿no? y bueno luego por otro lado en un periodo de crisis como estos 4 o 5 años últimos años en los que no se ha permitido la entrada de militares de tropa incluso se han reducido en 10.000 efectivos hemos visto como se ha cerrado el acceso a la escala de suboficiales pero todos los años seguían entrando 300 oficiales más en la academia cuando tenemos un problema como he demostrado antes con datos de un excedente de oficiales terrible ¿no? es decir lo que tendríamos que cesar son a los oficiales y cortar su entrada y siguen entrando ¿por qué? porque al final esto está hecho por unos pocos señores que son estos esta alta cúpula militar y lo que quieren es que sus hijos sean generales y coroneles entonces claro si tú cortas el acceso a la escala de oficiales estás impidiéndoles o dificultándoles la entrada ¿no? hay que pensar que el hijo de un coronel o de un general por norma general estudia en un colegio militar en el verano va a un campamento militar se relaciona con militares va al club militar de uso exclusivo para ellos y que pagamos todos los ciudadanos en fin al final es normal ellos tienen su visión y no serían yo creo que no serán capaces ni siquiera de leer el libro ¿no? y aunque lo leyesen yo no creo que llegasen a comprender o a entender que de verdad hay un verdadero problema de hecho hace poco un oficial de esta clase lo que se preguntaba al armado era por qué tanta gente estaba comprando el libro como que él no encontraba argumentos o que le hicieran ver por qué la gente estaba comprando el libro yo creo que hay gente que lo ha visto bien gente que lo ha visto mal y gente que lo habrá visto regular en general yo creo que de verdad quitando la cúpula militar que además lo digo claramente que es una cúpula terriblemente ultra conservadora ¿vale? el resto somos personal normales y no penséis que no hay que no hay militares en las fuerzas armadas indignados claro que somos personas indignadas de hecho jolín que haya más de 10.000 señores ya que en breve van a ser 15.000 hayan comprado un ejemplar del libro y que estén pidiendo un cambio en las fuerzas armadas ya te demuestra que hay un grado de indignación en las propias fuerzas armadas ¿no? entonces yo creo que eso sí tiene que romper y el sentimiento de de los ciudadanos y de los militares en cuanto al 15M ha sido el mismo que el del resto de la ciudadanía ¿no? el mismo apoyo y los mismos también detractores claro que sí porque porque es normal porque tiene que haber un poco de todo ¿no? entonces yo creo que de verdad si a lo mejor claro falta conocer porque somos pocos militares falta conocer a lo mejor o tener amigos que sean militares para daros cuenta que somos personas normales y en ese sentido además yo diría que quitando esa cúpula militar creo que hay unos militares excepcionales y que hacen una labor espectacular porque nosotros no somos los americanos que vamos entrando por ahí pegando patadas y tiros por todos los sitios y tirando granadas en plan películas no, no nosotros vamos después de ellos ¿no? y yo te puedo asegurar que podéis preguntar en cualquier país en los que hemos estado y la labor quitando por supuesto que puede haber en todos los colectivos dos o tres descerebrados la labor ha sido impecable o sea tú preguntas en Afganistán en Irak en Kosovo en cualquier sitio en el que hemos estado la labor que hemos hecho y la gente nos quiere ¿por qué? porque vamos construimos casas construimos colegios ayudamos damos dinero porque la gente no lo sabe pero en las bases militares trabajan muchos ciudadanos de las ciudades en las que nosotros estamos eso les ayuda a prosperar a mejorar es decir cuando nosotros nos vamos el sentimiento en general es de tristeza de pérdida no es el sentimiento de que se vayan unas fuerzas opresivas y estoy seguro que eso sí que ocurre con otros ejércitos pero no es nuestro caso entonces yo creo que desde ese punto de vista sería bueno que la ciudadanía no se empezara a ver pues eso como a los bomberos o no sé como a otros colectivos porque somos gente que yo creo que hacemos una buena labor no, no, no para nada para nada esto es ellos ellos lo consideran un ataque institucional porque han conseguido identificarse con la propia institución pero no, no, no claro porque a ver yo estoy pidiendo que se rebaje su número y que se dejen de despedir militares de tropa yo estoy pidiendo que despidan coroneles y generales que sobran y tenientes coroneles o que los manden a otro sector de la administración para que hagan militares de carrera a los militares de tropa que son los que se juegan a la vida al final porque los empleos el empleo de militar para que nos hagamos un poco una idea más o menos el último empleo de militar es el de capitán vale a partir de ahí todos son empleos muy muy políticos y que son gente que prácticamente no entra en zona de conflicto que no que no tienen prácticamente peligro su vida entonces el señor que muere el militar que muere en los conflictos es el soldado o sea es que es así ¿no? el soldado el suboficial y alguna vez un teniente o un capitán pero eso ya son cosas excepcionales y bueno coroneles que hayan muerto en zona de operaciones yo creo que hay muy poquitos ¿no? podríamos por lo menos en los últimos 25 o 30 años ¿no? yo creo que como le ha pasado a muchas personas además en las fuerzas armadas hay el típico el típico chascarrillo la típica frase de si no te gusta no haber entrado ¿no? o esto es lo que hay si te gusta bien y si no vete pues la verdad es que yo creo que nadie nos podíamos imaginar cuando entramos de militar pues tenemos muy en la mente las películas americanas los libros americanos pero no te imaginas que al final las fuerzas armadas son así yo creo que somos pocos los que hemos pisado un juzgado militar porque al final tenemos tanto hay tanto miedo y tanta represión pero nadie se puede imaginar cuando llega un juzgado militar que eso es lo que es ¿no? por ejemplo yo creo que cualquiera que va a un juzgado militar lo que se piensa es que ahí va a haber un señor implacable que va a emitir una justicia durísima ¿no? y al final lo que se encuentra es que eso es una auténtica pantomima ¿no? entonces ese es uno de los detalles que nadie se imagina ¿no? nadie se imagina que y eso lo he visto yo hace poco y a mí me ha pasado como soldado cuando yo entré como soldado nadie imagina que a uno lo van a hacer recoger colillas ¿no? uno se ve o piensa que las funciones de un soldado son otras ¿no? lo que pasa que te interiorizan tanto la sumisión que al final terminas por pensar que bueno que si te mandan recoger colillas y las recoges es que es lo que tienes que hacer ¿no? pero claro ese es uno de los problemas y una de nuestras luchas no mire usted es un soldado es un soldado tiene sus funciones ya tiene bastante menos sueldo que otros militares pero no está para recoger colillas ¿no? yo creo que eso es obvio entonces claro hacerle entender esto a la cúpula militar no va a ser nada fácil ¿no? es terrible ¿no? o sea yo me río y me lo intento tomar con filosofía ¿no? como bueno pues que voy a estar seis meses o un año o dos años porque me pueden hasta imputar un delito ¿no? y me lo intento tomar con filosofía de decir bueno pues el tiempo que sea pues lo voy a aprovechar pero realmente es dramático ¿no? yo creo que que en el siglo XXI en Europa o por lo menos en este continente que presume de muchas cosas y de muchos derechos pues una persona entra en la cárcel por escribir un libro y dar su opinión ¿no? que además lo siento pero yo creo que es una opinión bastante argumentada y bastante fundamentada en aquí no he dado mucho no me he tirado mucho por estadísticas y datos pero creo que está bastante fundamentada ¿no? la necesidad de un cambio tanto a nivel económico como a nivel estructural social y social pues la verdad que me parece terrible ¿no? me parece un hecho totalmente dramático y lo que espero es que aunque las fuerzas armadas quieran si España lo consiente por lo menos Europa no lo consienta ¿no? yo creo que Europa no se puede permitir un lujo de esas características ¿no? sí a nivel de los compañeros pues bueno aquí lo podemos ver ¿no? yo creo que el apoyo es casi masivo ¿no? pero sí claro a nivel compañeros a mí hay muchos compañeros que no me hablan o que te los encuentras y te esquivan ¿no? o mandos que antes a lo mejor se iban a comer contigo sin ningún problema pues como una normal y ya no lo hacen ¿no? yo he sido muy de tratarme con todo el mundo ¿no? con soldados con cabos no sé yo no miro que es alguien ¿no? a la hora de tratarme con él y en ese sentido pues si me he podido llevar decepciones ¿no? pero bueno también es lo esperado ¿no? porque le estás quitando le estás quitando unos privilegios y unos abusos que que supongo que para el que los comete no los ve como tal ¿no? los ve como bueno que se lo ha ganado ¿no? o sea joder si es que yo soy coronel o soy comandante pues me he ganado aquí hacer lo que me dé la gana ¿no? y claro es lo que hablábamos antes hacerle entender a todas esas personas que si que eres comandante y ya tienes tu sueldo pero que eso no significa que tengas un cheque en blanco para abusar de todo el mundo y de hacer lo que te vengan gana pues es muy complicado pero si en general yo creo que sí que hay apoyo y luego claro también hay gente que no está de acuerdo ¿no?